¿Cómo se llega de ser profesora a ser Siri? ¿Qué se estudia para ser Siri? ¿Qué estáis estudiando vosotros? ¿Vais a trabajar en eso que estáis estudiando? ¿Estáis seguros? ¿Existe la profesión que vais a desarrollar vosotros? ¿Estáis seguros de que en la universidad ya tienen todas las respuestas para todas esas preguntas que se os van a plantear en el futuro? Pues yo vengo a deciros que no. No había una escuela de Siri. Y aquí estoy yo. Y tú estás ahí pensando, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? No tengo trabajo. O sea, esa línea recta que yo me había trazado, en la que pasabas de A a B, de B a C, y además siempre por el caminito llano. Bueno, me había ido muy bien, era buena estudiante, era buena trabajadora. ¿Cómo era posible que siendo yo una buena estudiante y una buena trabajadora estuviera yo paseando mi perro un día entre semana sin tener un viso de por dónde iba a seguir mi vida profesional? Y en ese mismo momento me suena el teléfono una llamada desde Canadá. ¿Quién me llama a mí desde Canadá? Pues eran los señores que habían creado ese primer TTS, que habían recibido la incidencia que yo había mandado. Había ido escalando, empezó por Alemania, de Alemania llegó a Estados Unidos y de Estados Unidos llegó hasta Canadá, a las altas instancias de esa empresa, donde lo leyeron, porque había redactado no solo una incidencia, sino un manual de cómo trampear el sistema para que sonase bien. ¿Por qué? Porque yo no busco normalmente un problema, sino una solución. El problema ya está ahí, lo único que puede cambiar es lo que tú hagas con él. Y yo decidí que no iba a quedarme con lo que la máquina hiciera mal. Buscamos la solución y te digo cómo solucionarlo. Y me llaman estos señores y me dicen, no, es que queremos que tu empresa siga colaborando con nosotros para que sigamos desarrollando esto. Y yo que no quería decir que estaba en el paro, porque es que eso suena a fracaso. Una persona que está desempleada será porque no es válida, ¿no? Porque si tú eres bueno, ¿cómo vas a estar en el paro? Pues de eso que tú te tiras así el pisto porque eres muy digna. Y tú le dices, espera, a ver. ¿Me puede usted explicar por qué tengo yo que pelear contra una máquina que no habla bien cuando yo me pongo tras un micrófono y a la primera lo he dicho estupendo? Y ahí se hace un silencio y me dice, perdona, ¿me estás diciendo que sabes informática, fonética y fonología y además eres locutora? Sí. Hazlo tú. Y a una de Bilbao no se le dice, no hay. ¿Que no hay qué? ¿Qué es lo que no hay? Te hago un Guggenheim, ojo conmigo. Y no les quedó más remedio que hacer caso a la de Bilbao. Y ahí acabé yo, siendo en principio, claro, 2006. Los únicos coches que hablaban por aquel entonces eran los de gama muy alta. Empecé siendo la voz de los Lamborghini, de los Porsche. Luego ya te vas popularizando, te bajas a los Mercedes, a los BMWs. Estas cosas, mi coche sigue sin hablarme. Bueno, pues en fin, ahí eres de repente la voz de los navegadores y la voz de un TTS. Después de grabar la primera fase de desarrollo, esto es un trabajo puntual. Te contratan para que hagas cinco o seis meses de un desarrollo y luego otra vez estás en el paro. Y tú sigues con él, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? Y de repente, harta de precariedad, yo que no sé tampoco de hacerme dramas, digo, pues me voy. Y me voy, me voy. O sea, me fui a Estados Unidos, para asusto también de mis padres, pero niña, ¿dónde vas? La niña se cogió dos maletas y se fue a un instituto de Estados Unidos, a Carolina del Sur. ¿Qué por qué Carolina del Sur? Lo que el viento se llevó. De repente a la luz, ¿sabéis cómo me enteré yo de que era Siri? Mientras vivía en China una noche, estaba viendo a Buenafuente a través de Internet. Sale el mago Pop a hacer un truquito de magia con un iPhone, que por cierto en China los deben regalar con la barra pan porque tiene todo el mundo uno. Y de repente el mago Pop hace... Y ahora Siri da la respuesta. ¡Tirín! Y de repente Siri hablaba como yo. Te quedas así con cara de... Pasa eso otra vez. ¡Ostras, pero si soy yo! Y yo hago un cálculo, yo soy de letras, pero el cálculo matemático lo llevo muy bien. A mí me salía el cálculo así de rapidito, a centimito que me hubieran dado por cada iPhone que iba circulando a mi alrededor solamente allí en Harbin. Una ciudad de 11 millones de habitantes. El 90% tenía un iPhone. Un centimito por cada uno de ellos a mí me salían 9 millones. ¿Dónde están mis 9 millones? ¿Dónde se cobra esto? Y descubres cuando te pones en contacto con la empresa que claro, yo había hecho un TTS. Ese TTS, el conversor de texto a voz, había sido comprado por Apple. Lo habían puesto al principio como una aplicación descargable de forma voluntaria. No era algo que venía como a día de hoy ya impreso de fábrica. Empezó a cogersele cariño a esa voz y la gente hizo de Siri una institución. Yo ni me había enterado. Y por supuesto no había cobrado nada al respecto porque a mí me habían pagado por el programa de TTS. Lo que ya haga ahora el cliente con tu voz no es problema. ¿Qué me enseña eso? Que no me tomo en serio ni la fama ni el fracaso. Cada vez que he pensado que estaba allá, porque esto es duro. O sea, que un día te estén aquí aplaudiendo y sales en la tele y todo el mundo, es la Siri y dos días después eres la parada número 3.455.000. ¿Qué me tomo en serio? ¿Que soy un éxito o que soy un fracaso? Pues yo ya he decidido que ninguna de las dos. Yo sigo siendo yo. Por fortuna tengo una base muy sólida que es mi familia. He aprendido a confiar en que no depende de mi capacidad. No depende de que yo lo haga bien o lo haga mal. El mercado laboral es el que es. Si me hubiera creído lo de que las humanidades no te van a dar de comer, me habría perdido lo de ser Siri. ¿Por qué? ¿Eso dónde se estudia? Aprovechad lo que sabéis hacer bien. Al máximo. Exploradlo hasta la última consecuencia. Estudiad lo que sea. Me da igual. Lo que os guste. Pero en lo que sea que estudiéis, sed buenos en ello.